Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias aquí en Telemedina, Canal 9. A continuación daremos comienzo a toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y es el turno de hablar del coronavirus que soma un nuevo fallecimiento en Medina del Campo. Medina del Campo ha registrado una nueva muerte por COVID-19 fuera del ámbito hospitalario. Desde que se inició la pandemia, un total de 97 medinenses han perdido la vida por el virus. Por su parte, según el informe de ayer facilitado por la Consejería de Sanidad sobre la situación de la pandemia en la Villa de las Ferias, sube la ocupación hospitalaria en el centro asistencial medinense, pasando de uno registrado el viernes a cuatro pacientes ingresados, anotados en la última actualización. Semana repleta en la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja con motivo del Día Internacional del Libro. Aprovechando la conmemoración del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja celebrará su Semana del Libro realizando diferentes actividades que comenzarán el lunes 25 de abril, todas ellas con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa. El lunes 25 de abril a las seis y media de la tarde está previsto un cuentacuentos sobre el libro Las Aventunas de Ventolino. El miércoles 27 de abril a la misma hora, la compañía Viento Azul presentará el espectáculo teatral El Duende de los Títeres. Y para terminar esta semana, el viernes 29 de abril, a los espectadores disfrutarán de la lectura con la magia El Mago Osqui, que presentará el espectáculo Magia entre Libros. El Pleno del Ayuntamiento de Bobadilla pide la dimisión de la concejal del Partido Popular, que ha sido denunciada por estafa. Según ha informado hoy en un comunicado, la petición se produjo durante el Pleno Ordinario del mes de abril en la que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, tras recibir a dos de las personas presuntamente estafadas por la concejala del PP, que ha afectado a más de 30 personas, según aseguraron desde el consistorio, desde el PSOE indican que los dos concejales de la oposición del Partido Popular se negaron a asistir a esta sesión. Tras una denuncia realizada a través de una red social, han sido muchas las personas que se han sumado a estas acusaciones de presunta estafa económica por parte de la concejala de la oposición del Ayuntamiento de Bobadilla, actos de los que el consistorio se desmarca absolutamente. Tras escuchar sus testimonios y mostrar la solidaridad del Ayuntamiento y condenar estas prácticas que no presentan a esta institución, el equipo de gobierno ha acordado solicitar la dimisión de la concejala del Partido Popular para que entregue su acta en el plazo más breve posible. El alcalde de la localidad, Francisco Pastor, ha asegurado que esta persona no está a la altura de representar a los vecinos de Bobadilla del Campo porque va contra los valores democráticos. En nuestro municipio vivimos personas honestas y trabajadoras que no merecen una concejala que presuntamente utilice su cargo en su propio beneficio. El deportista Samuel Rodríguez dará nombre al Polideportivo Municipal de Pozal de Gallinas. El Polideportivo Municipal de Pozal de Gallinas rendirá el próximo viernes 22 de abril un homenaje al deportista Samuel Rodríguez Gómez, proclamado como campeón del mundo de la WNBF, Federación Mundial de Culturismo Natural. Un reconocimiento que traspasará la barrera temporal de dicha fecha, ya que a partir de ese momento el edificio tomará el nombre del joven natural de la localidad. Una decisión que, tal y como indica el consistorio, ha sido tomada por aprobación en el Pleno. Y nos desplazamos hasta Medina de Ríoseco, que ha cerrado una Semana Santa de récord. La Semana Santa de Medina de Ríoseco se reafirma como un referente turístico y cultural dentro de la comunidad de Castilla y León. La afluencia de turistas ha sido constante y la hostelería ha colgado el cartel de completo. Por su parte, la actividad en la localidad continúa este fin de semana para celebrar el Día del Libro con un cuentacuentos infantil en el casino y, posteriormente, lectura pública del libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que en este 2022 se cumplen 90 años de nacimiento de su autor. Ya el domingo, en el Teatro Principal, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la representación La loca historia de la literatura, incluida en el bono de teatro de este año y con entradas disponibles en la taquilla. Además, también está prevista una visita teatralizada a Ríoseco, ciudad de Almirantes, con salida desde la oficina de turismo a las 11.45 de la mañana. La Diputación resuelve las ayudas para la construcción de viviendas de bajo consumo de energía para destinarlas al alquiler social. La Comisión Extraordinaria de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación, presidida por el diputado David Esteban, ha resuelto la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia para financiar la construcción de viviendas de bajo consumo de energía con destino al alquiler social. El presupuesto total para estas ayudas es de 45.000 euros. En los objetivos de esta convocatoria está la construcción de viviendas de obra nueva destinadas al alquiler social, que en su diseño y construcción tengan como finalidad el ahorro energético de la reducción de emisiones de CO2, la protección de medio ambiente y el uso de energías renovables. La Diputación aportará un máximo del 80% del total del presupuesto y las entidades locales tendrán que aportar un mínimo del 20%. Los ayuntamientos beneficiados son Alaejos y Barruelo del Valle. Mañueco presenta el nuevo gobierno ante Castilla y León. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que queremos es un gobierno fuerte, sólido, estable y, sobre todo, con mucha experiencia para gestionar con eficacia las políticas que queremos para el futuro de Castilla y León. Miren, sin más preámbulos. Vicepresidente Juan García Gallardo Frins. Consejero de la Presidencia Jesús Julio Carnero García. Consejero o titular de la Consejería de Economía y Hacienda, consejero Carlos Fernández Carriedo, que también será el portavoz del Gobierno. Consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones Díez. Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones Fernández. Consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas Merino. Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas. Consejera de Educación, Rocío Lucas Navas. Y consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja Gómez Ajero. Por otra parte, se dan cuenta que Ángel Ibáñez sale del Gobierno. Va a ocupar la vicepresidencia del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León. También tendrá responsabilidades importantes de cara a las elecciones municipales y autonómicas. En Castilla y León serán solo elecciones municipales dentro del ámbito del Partido Popular de Castilla y León. Carolina Darias anuncia la retirada de mascarillas que hoy mismo ha entrado en vigor. Con este Real Decreto que hemos aprobado en el día de hoy, seguimos avanzando. Lo seguimos haciendo desde la prudencia, pero también desde la gradualidad de la progresividad en cada una de las medidas que hemos ido tomando quienes conformamos el sistema de salud en cada momento. Las mascarillas, sin duda alguna, han sido una de las medidas más identificables a lo largo de estos dos años. Y dejarán de ser obligatorias, si bien, como les he comentado en esta intervención, seguirán entre nosotras como un elemento de protección especialmente a las personas vulnerables, que es un vector fundamental en la actuación de todo el Gobierno, de todas las autoridades sanitarias en la protección de las personas vulnerables. Su uso responsable es un signo, un signo más de la cultura de cuidados que ya forma parte de nuestras vidas. La ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar siempre, en todo momento, lo queremos reconocer, y especialmente también en el uso de las mascarillas. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Castilla y León es declarada oficialmente libre de brucelosis, bovina y avanza muy positivamente en otras áreas de sanidad animal. Activada la fase de preemergencia en el sistema central en Segovia por la nieve. Fallecen dos personas en un accidente de un vehículo todoterreno en Colmenar de Montemayor. Descubre Más Agrícola. El gasolio agrícola de Petromás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del BAN 7. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. Y nos vamos con el tiempo en Medina del Campo con máximas de 12, mínimas de 4 y cielos ligeramente cubiertos en esta mañana que tenemos por delante de 20 de abril. Habrá lluvias en Medina del Campo pero solo se esperan a lo largo de la mañana ya que por la tarde se espera que los cielos alternen entre claros y como decimos nubes en nuestro municipio. Eso sí, lo que se hará notar serán las velocidades del viento que llegarán incluso a superar los 30 km hora. En la jornada de mañana descienden, se desploman las temperaturas mínimas. Se espera que Medina del Campo vuelva a registrar bajo cero, concretamente un grado bajo cero en la jornada de este jueves. Nuevamente las lluvias volverán a aparecer en nuestro municipio a lo largo de la jornada del viernes 22 de abril con máximas de 8, mínimas de 5 y como decimos previsiones de lluvia a lo largo de todo el día. El día de nuestra comunidad el 23 de abril, el sábado, llegará con máximas de 11, mínimas de 3 y nuevamente se repetirán esas precipitaciones, chubascos en Medina del Campo que finalizarán al mediodía. Es decir, que en las tardes del sábado se esperan cielos despejados. También cielos despejados en la jornada del domingo donde se correrá la media maratón en Medina del Campo. El domingo, como les decimos, 24 de abril con máximas de 15, mínimas de 2 y velocidades del viento leves de unos 15 a 16 kilómetros por hora. En esta jornada, la del domingo, no se esperan lluvias en Medina del Campo. Como siempre les recordamos y así como nos traslada la Agencia Estatal de Meteorología, el nivel de polen en estos próximos días permanecerá bajo. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana jueves día de transición con tiempo más estable y temperaturas que subirán. Estaremos entre dos borrascas. La borrasca del Mediterráneo que nos está afectando hoy de forma muy importante. El jueves día de transición y a partir del viernes llega una nueva borrasca por el Atlántico. El viernes regresará las lluvias a gran parte de nuestro país. Durante la tarde siguen las precipitaciones en la zona oriental. Sin embargo, van a menos en el centro. Lloverá en el este, también nevará en montaña. El jueves por la mañana siguen las lluvias en el este y en Baleares tendiendo a remitir por la tarde. En el resto se abren grandes claros sin precipitaciones y a últimas horas del día llegará la nueva borrasca por Galicia. El mapa del Meteosat nos deja ver la borrasca del Mediterráneo girando en sentido antihorario, dejando mucha nubosidad y precipitaciones en las últimas horas en gran parte de la península en forma de nieve en cotas a partir de los mil metros. Esta tarde los chubascos van a menos en la zona centro, quedarán sobre todo en áreas de montaña. Lluvias todavía localmente fuertes en zonas del este, especialmente en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, acompañadas de tormenta e incluso de granizo y seguirá nevando en zonas montañosas a partir de unos 1.300 metros. Tiempo más estable en el suroeste de la península y también tiempo más estable en el archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas, siguen bajando y bajan de forma muy notable en zonas del sureste de la península. Nos vamos a quedar con 13 grados en Granada, 12 grados en Albacete. Mañana jueves tiempo más estable, grandes claros durante la mañana excepto en el este. Allí seguiremos en el Cantábrico Oriental, el Nordeste, la zona de Levante y Baleares con chubascos y con tormentas y cota de nieve que va a subir hasta los 1.500-1.800 metros. Por la tarde tienden a remitir las precipitaciones de la zona oriental. Sin embargo, llega la nueva horrasca y comenzará a llover en Galicia, Asturias y el oeste de la meseta norte. Las temperaturas del jueves en general van a subir con ese tiempo más estable y soleado y la máxima llegará a los 17 grados en Madrid, 23 en Murcia. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web.